Mira, voltea a tu alrededor. Es tan hermoso nuestras tierras y el gobierno está a punto de entregar al extranjero. ¿Y tú qué vas a hacer? Un futuro esclavo. Tu hijo va a ser un futuro esclavo, si tú permites eso. Se aferran a sus sueños y viven creándolos. Se quitan capacidad de sumer, pero otros arrastrándolos. Y su espíritu se muere sin luchar. Van como fantasmas sin poder formar. Hay quienes sostienen que conocen la verdad. Ejercen el control con la violencia y el poder están parándolos. Hay otros que se quejan de esa mierda que nos dan, pero reparten de lo mismo aquellos que no van acompañándolo. Y pretenden todo el tiempo dominar. Usan la violencia para cubrir todos sus temores. Nada les parece y también todo lo hacen mal. Se asustan de la vida y son esclavos de una envidia criminal. Hay muchos otros que estamos aquí preparándonos. Ya que seguimos con orgullo y humildad. Bien dignos con amor escribiendo esta historia. Hijos de la tierra que nos van a claudicar. Con la rebeldía en el sonido te venimos a gritar. Somos los guerreros que venimos caminando. Desde Babilonia luchando con dignidad. Creyendo en los sueños viviendo para alcanzarnos. Paso a paso poco a poco sin temor a todo el sol. Somos los guerreros. Oye no estamos jugando. La vuelta vencer yo la pondremos al revés. Paso a paso poco a poco aquí estamos creando. Desde abajo mundos nuevos para ver la vida purecer.